Ya salió el teaser de Intensamente 2, Riley ha crecido y oficialmente tenemos el diseño de una de las nuevas emociones, la ansiedad. En el póster podemos ver más o menos el diseño de las otras emociones, que serían envidia, vergüenza y tedio, que es algo así como apatía o aburrimiento intenso. Lo único que tocará explicar ahora es por qué a los padres de Riley no le habíamos visto estas emociones, como la ansiedad. ¿Acaso tiene que ver con que los adultos suelen bloquear este tipo de emociones? Los hombres de su generación descuidan mucho su salud mental. Estaría interesante tocar ese tema, sea como sea vimos muchas otras mentes en la primera película, y en ninguna de estas había emociones diferentes, así que bueno, habrá que ver si lo justifican.